Música Hola, mi nombre es Delia Eugenia Vargas y bueno, yo soy encargada del merendero Pulmó Música Nosotros hacemos una merienda en realidad somos dos mamás que estamos desde que empezamos que es Ana y yo y bueno, hacemos la merienda tres veces a la semana damos, bueno, empezamos con 30 niños y ahora tenemos 310 niños así que hacemos la merienda tres veces a la semana porque son los únicos días que nosotros en realidad podemos tratar de hacer la merienda así que bueno, los lunes, los jueves y los viernes nos reunimos con todas las ternuras Música Podríamos decir que sí creo que sí, en realidad los niños son mis ternuras yo siempre creo que desde el primer momento les he llamado mis ternuras porque más allá de ofrecerle una merienda le ofrezco mi afecto y ellos me ofrecen el de ellos así que creo que nos entrelazamos entre ellos entre yo y ellos Música De verdad que he recorrido este tiempo también he crecido como ser humano he crecido como mujer y fue realmente muy hermoso porque tenerlos a ellos no solamente uno crece en lo que es merendero a pulmón o sea en lo que se esparció esta parte de merendero sino en todos los aspectos y he crecido como ser humano también he crecido como madre porque los conozco algunos desde que nacieron y que ya tienen dos años un año y medio y bueno fue algo muy hermoso con ellos y bueno Música Los amo que viven en mí todos los días de mi vida y que voy a hacer lo mejor para ellos siempre tratando de que bueno que ellos también puedan este el día de mañana ser personas realmente muy solidarias y que a partir de esto que es merendero a pulmón este dejar una huella en ellos ¿no? de afecto de cariño y de que bueno de que todo en la vida se comienza desde cero y de que en algún momento de la vida podemos llegar a ser las mejores personas como seres humanos sobre todo este decirles de que la vida es lindo de que hay que vivirlo y que hay que pasarlo ahora que ellos son niños que sean felices Abrazos para todos Abrazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!